entonces tengo este ratazo de tela que volvemos al mismo punto es un sobrante que tengo de una silla que hice un terciopelo rosa y aquí voy a hacer unas calabazas yo creo que voy a hacer un par de ellas yo creo que sí vamos a hacer yo creo que unas dos entonces qué vamos a hacer vamos a cortar un rectángulo no está rectángulo rectángulo ni derecho tampoco pero si luego de esta forma esto va a ser mi calabaza y va a quedar digamos muy largo y con este yo creo que voy a hacer el pivotito entonces se trabaja siempre por la parte de atrás y vamos a unir esta parte de aquí ahora no es otra cosa más que hilaza agárra la hilaza porque está un poquito más gruesa y es por lo único que tengo en la casa entonces agarro tras para atrás paso y voy a hacer esto por eso les digo que yo yo le llamo envolvente que aunque a lo mejor no es envolvente esa es la forma en la que yo lo marco lo llamo entonces voy a ir haciendo así todo mi contorno y bueno esto fue lo que hice cosí a lo mejor es demasiado a lo mejor es un exceso pero a mí me gusta coser esta forma en lugar de sub y baja o sea adentro fuera adentro fuera como muchos voy a agarrar únicamente y toda la orillita y voy a hacer esto así me voy a llevar arriba abajo toda toda la orillita les recomiendo algo grueso para que puedan jalarlo entonces vamos a hacer así y bueno ya una vez que está todo el contorno surcido cosido como le digan lo que vamos a hacer es vamos a empezar a jalar para poder cerrar cuidado cuidado cerrar nuestro nuestro cilindro simplemente le vamos a ir jalando para que se vaya juntando bien 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 entonces va a quedar un circulito de esta forma entre mejor lo apretemos más cerradito nos va a quedar recordemos que bueno hay de telas a telas y esta tela es un poquito más difícil porque es mucho más gruesa es para tapizar que una tela sencillita ok entonces ya que tienen lo más apretado posible cosen para que no se les mueva y que les quede bien bien fijo porque como vamos a ejercer presión no queremos que se abra y ahora sí voy a poder voltear mi capuchoncito mi cilindrito como quieran decir entonces de esto no nos vamos a preocupar porque vamos a trabajar nuestra calabaza vamos a utilizar este agujero nos va a ser importante este agujero para poder manipular la calabacita y bueno ya que tenemos es el cilindro como quieran decirle vamos a rellenarlo aquí tengo guata esta la compran en telas parisina o en el nuevo mundo o en esas cosas yo la tuve que pedir por aliexpress porque aquí me salía mucho más cara lo que vamos a hacer ahora en esta parte de aquí igualito que hicimos en la parte de abajo vamos a hacer un surcido y vamos a estirar muy bien ya que cerramos nuestra bolita ahora hay que hacer que parezca una calabaza entonces ahora esto nos va a servir mucho yo tengo no lo necesitan pero yo tengo esta aguja super larga y este es el mismo elástico dorado que utilicé para otra calabaza que también tengo aquí en mi canal en youtube entonces va a ser más fácil poder jalar la calabaza entonces lo que vamos a hacer lo voy a pasar por el centro y la tengo que encontrar mi aguja del otro lado y sacarla entonces la voy a sacar y la voy a ir apretando de esta forma y bueno así es como queda ya parece más una calabaza que el cilindro que tenía que falta falta la ramita o el palito ese que va medio curviado y quiero agregarle unas decoraciones aquí entonces tengo unas chaquiras pero en lugar de bordar que me va a tomar 20 millones de años bordar todo eso voy a hacer unas líneas de silicón y le voy a ir colocando las chaquiras entonces tengo mi rectángulo correcto de mi mismo material voy a cortar un alambrito para que me quede en la parte de adentro este alambre también lo consiguen ahí en fantasías miguel es alambre floral se agrega mucho como detalle en la parte externa de las decoraciones pero así lo pueden trabajar corte un pedacito de guata más o menos del mismo tamaño voy a agregar un poquito de silicón nada más para fijarlo y que no esté bailando por todos lados agrego un poquito de silicón voy a fijar mi alambrito con el mismo propósito de que me ayude a hacer la guía de mi palito eso es todo lo que voy a hacer voy a hacer un taquito de mi guata para que sea más fácil la manipulación aquí tenga mucho cuidado con las quemadas porque están de peso entonces lo siguiente voy a pegar un pedacito directamente en mi guata quedó casi completamente cubierto eso me va a ayudar para poder hacer aquí pues una como se dice como una bastillita para que no se vaya a desilachar y como quiera me queda suficiente espacio para que no se vaya a ver mi silicón y quede más discreto posible entonces todo lo que hagamos adentro no pasa nada cuando nos acercamos hacia los laterales hay que tener cuidado porque es lo que queremos conservar que se vea pues lo más discreto posible nuestro trabajo entonces ahí quedó vamos a esperar que seque un poquito lo siguiente va a ser voy a meter esto déjenme ver en donde menos a que menos muy bien entonces y bueno que hice simplemente pegué este cordón citó para que le hiciera juego al cordón citó por acá esto de aquí son las chaquillitas que les digo que compré y lo único que hice fue una rayita de silicón y le pegué las chaquillitas y así es como se ve la ventaja de esto es que como es alambre aquí adentro ustedes pueden manipularlo de la forma en la que ustedes quieran pueden cambiarlo y a lo mejor en lugar de rosa lo ponen café o lo ponen de otro color no hay ningún problema a mí me gusta como que se vea del mismo tono y bueno esta es una idea más para sus calabazas de halloween espero que les haya gustado este vídeo nos vemos pronto y 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